Oliver, yo he estado observándote operar durante un tiempo, y yo he notado que tú operas Apple 85 a 90% del tiempo. ¿Por qué tú operas en su mayoría Apple cuando de hecho, todos los días, hay muchas otras acciones que presentan grandes oportunidades para tomar ganancias? Bueno, esto es una pregunta muy buena, y me ofrece a mí una oportunidad de realmente hablar de algo que yo paso una gran cantidad de tiempo repasando con mis traders. Primero que todo, yo soy un gran creyente de que los traders profesionales y aviviosos son más especialistas que generalistas. De hecho, una gran parte de su éxito es el resultado de su especialización. ¿Y exactamente qué quiere decir con ser un especialista? Quiere decir que su mundo es extraordinariamente pequeño, lo que también quiere decir que la mayoría de profesionales que son habilidosos en lo que hacen operan con una cantidad pequeña de acciones en las que se enfocan. Si ustedes piensan en esto, el especialista de la bolsa de valores de Nueva York está en lo más alto de la cadena alimenticia en cuanto al trading consta. A la vez tienen un día perdedor, son extraordinariamente consistentes, y tienen un gran grado de control. Por supuesto, tienen una ventaja que es casi injusta comparada con el trader promedio, pero aún así, habiendo dicho eso, están en lo más alto de la cadena alimenticia. ¿En cuántas acciones se enfoca un especialista en la bolsa de valores de Nueva York? Una. Ahora, vamos al siguiente nivel de profesionalismo en cuanto a consistencia, en cuanto a estar en su lugar, en cuanto a estar en su mejor momento todos los días, todas las semanas del año. El market maker de Nasdaq. El market maker de Nasdaq, como trader profesional, es altamente preciso. Nadie nunca 100%, pero ellos también, sin duda alguna, son un grupo que existe en lo más alto de la cadena alimenticia. Y cuando un market maker de Nasdaq trabaja por una firma específica, esa firma asigna al market maker de Nasdaq, ¿cuántas acciones creen ustedes? Alrededor de dos o tres, si son extraordinariamente buenos. Ahora, estos dos grupos están en lo más alto de la cadena alimenticia. El especialista de la bolsa de valores de Nueva York opera una acción todos los días. El market maker de Nasdaq opera dos o tres acciones cuando son extraordinariamente talentosos todos los días. Ahora, vamos al lado contrario del espectro. Lo que quiero decir por eso es que entremos al mundo del novato absoluto, aquella persona que realmente no sabe nada sobre el trading. Ellos quizá crean que saben mucho sobre el trading. Pasan una gran cantidad de tiempo leyendo, pasan una gran cantidad de tiempo en salas de chat, pasan una gran cantidad de tiempo en las redes sociales hablando sobre el mercado, pero en realidad es su recorte de trading, su historia de trading y su conocimiento como tal del mundo del trading es extraordinariamente pequeño. Todos los conocemos y ese es el otro lado del espectro. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas acciones creen ustedes que el novato observa, es consciente de ellas, está o intenta operar, definitivamente son más de unas cuantas. De hecho, si nosotros fuéramos a observar programas que están específicamente diseñados para esa audiencia, el novato, tú encontrarías que ese programa habla de cientos de acciones individuales por sesión o por programa. ¿Por qué? Porque nunca tendría la atención de un participante de Mercado Novato si ustedes estén hablando solamente de una acción todos los días. Pero cuando ustedes observan las grandes diferencias entre estos dos mundos, hay una clave muy valiosa que surge. Lo que ustedes aprenden es que a medida que se acercan más hacia el lado profesional del espectro, ustedes se dan cuenta que la cantidad de cosas en las cuales se enfoca uno se vuelven cada vez más pequeñas, hasta llegar a un ítem. A medida que uno se mueve hacia el lado final del espectro, hacia el lado del novato, la cantidad de cosas de las cuales se habla, en las cuales uno se enfoca, en las cuales uno opera, aumentan en cantidad. Y esto debería ser una clave muy valiosa para aquellos que aspiran a lograr maestría o algún nivel de éxito en los mercados. La especialización es la clave. Hablemoslo de otra forma. Si ustedes fueran contratados por un fondo de capital exitoso para salir como uno de sus traders, y a ustedes se les enseñara de parte de ese fondo de capital que ustedes se van a unir al equipo en el departamento de acciones, y ustedes luego les dijeran que el portafolio de acciones entero consiste de 112 acciones diferentes y que ustedes iban a unirse al equipo, ¿creen ustedes durante un momento que el fondo, el administrador a cargo de la división de trading del fondo los va a sentar como traders, un trader nuevo apareciendo y les va a decir, escuchen, tenemos 112 acciones, adelante, operando las 112. No. Tú vas a ser asignado a una mesa y a ti se te va a asignar una a tres de esas acciones en las cuales enfocarte. Tú vas a ser dado instrucciones y guías específicas para direccionar el tipo de trading que se te permite hacer dentro de esas tres. Entonces aquí hay otro ejemplo de entrar en el mundo profesional en su nivel más elevado. Un fondo de capital nunca diría, opera lo que quieras. Aquí hay un mercado entero, simplemente sal y adelante, aquí hay lo que quieras, aquí hay financiamiento, acá está tu cuenta, acá está el tamaño, opera lo que tú quieras. No. Pero aún así, eso es exactamente lo que tu novato promedio está haciendo en los mercados hoy. Nosotros como profesionales somos especialistas. Nos volvemos íntimos con una cantidad pequeña de acciones. Nos volvemos tan íntimos que esas acciones se convierten en nuestro reino, en nuestros hogares. Y cada que un novato entra a nuestro reino o a nuestro hogar, nosotros sabemos que solamente van a estar ahí un periodo corto de tiempo porque ellos no están familiarizados con el terreno, no están familiarizados con los alrededores. Ellos a medida que un dueño íntimo de mi hogar, como trader de Apple que sabe cada una de sus idiosincrasias, que tiene una sensación íntima con las idiosincrasias de sus jugadores comunes y diarios. Hay una ventaja que no puede ser negada. Hay una ventaja que el especialista tiene que no puede ser conquistado, no puede ser manipulado. Nosotros no somos extraños como profesionales en los que operamos. Entonces, la pregunta nuevamente es, Oliver, ¿por qué operas Apple? Bueno, pues Apple es una de unas cuantas acciones que yo llevo operando durante los últimos 15 años, por supuesto, 15 años. Yo conozco a Apple como la palma de mi mano desde que estaba operando en 14, 15 dólares por acción y eso es un precio pre-split. Ustedes van a tener dificultades como novato entrando en mi mundo, ¿ok? sin este nivel de intimidad, ganándome a mí en el juego de operar Apple. Yo opero lo que yo sé. Yo opero con lo que soy íntimo. Yo opero cuando y donde yo tengo una ventaja. y eso es trading profesional. Ahora, Apple no es la única acción que yo opero, pero definitivamente es una acción que yo opero un 85% de mi tiempo. Yo tengo una listima íntima de aproximadamente 10 a 12 acciones en la cual yo observo todos los días, semana tras semana, mes tras mes, y año tras año. Y cuando yo las juego, yo las juego como un miembro de mi familia íntimo. Yo no las juego como un extraño que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Yo le enseño a mis traders a ser especialistas. Yo les enseño a reducir su lista a 5 a 10 acciones que ellos saben y conocen como miembros de su familia. Ahí es de donde vendrá su ventaja y ahí es donde su éxito como especialista estará. Espero que esa respuesta haya quedado clara y estén pendientes para la próxima. Chao por ahora. Chau. 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 Chau.